El Coordinador General de Delegados Regionales de la Secretaría de Gobernación Federal, Juan Salgado Brito, reconoció el esfuerzo que realiza el Gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores, para mantener la gobernabilidad y la paz social en la entidad. Usted tiene el reconocimiento y el amplio apoyo de la Federación por el esfuerzo extraordinario que está realizando. Por eso el secretario Osorio Chong ha determinado designar como nuevo delegado de la Secretaría de Gobernación en el Estado de Guerrero a Roberto Álvarez Heredia, quien ha venido desempeñando funciones importantes cerca del gobierno estatal, del Ejecutivo Estatal y quien tiene también el reconocimiento por su indiscutible lealtad institucional. El funcionario federal lo instruyó a trabajar en coordinación con el gobierno estatal. Velar y vigilar porque los compromisos presidenciales y las obras de gran calado se cumplan a cabalidad. Y donde haya alguna dificultad para seguir adelante o para que se concreten cuanto antes, hacerlo del conocimiento tanto del señor secretario de Gobernación como de los titulares de las dependencias correspondientes. Y desde luego impulsar una mayor vinculación institucional de los delegados entre sí con los funcionarios estatales, con los ayuntamientos y revisar a cabalidad el desempeño institucional de todas las representaciones del gobierno de la República en el Estado en forma tal que estemos a la altura de enfrentar los grandes retos que el país. Parte del gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores, presentó también a Lenín Carvajal Cabrera como nuevo delegado de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en la entidad. Y ahora que el licenciado Lenín Carvajal se responsabiliza de esta tarea tan importante como es la de coordinar los trabajos de lo que es la Comisión Nacional CDI para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, pueda hacerse en favor de un guerrerense de un guerrerense que ha dado muestras de su trabajo, de su responsabilidad, de su atención de su seguimiento a las tareas que se han encomendado y que Lenín seguramente hará su mejor trabajo con sensibilidad frente a una gran problemática que hay alrededor de la gran cantidad de demandas de carácter social que tiene la delegación de CDI y que esperamos que todo esto pueda avanzar de manera precisa. Por su parte, el ahora delegado de la Secretaría de Gobernación ofreció un mensaje. De hacer público mi lealtad a las instituciones, mi lealtad al licenciado Miguel Ángel Osoyo Ochón, mi lealtad por supuesto a usted, señor gobernador, y la lealtad que obviamente todos tenemos que guardarle al pueblo de Guerrero. La responsabilidad que el día de hoy se me confiere la voy a guiar bajo los principios de la eficiencia y de la eficacia, de la honradez y de la transparencia, siempre concentrándome en los temas importantes del Estado. Como usted ha señalado en muchas ocasiones, Guerrero necesita de todos. Por esta misma razón, Guerrero necesita de cada una de las dependencias del gobierno federal que trabajen de la mano del gobernador. También buscar, aparte de nuestra delegación, que todas las instituciones, cada una de las instituciones del gobierno federal, trabajen de la mano de cada una de las dependencias que forman parte del Ejecutivo local. Cristian Núñez, camarógrafo, Teresa Luviano de Labra, Radio y Televisión de Guerrero. Gracias. 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 Gracias.